No hay tantas cosas que te voy a dar en el mundo Y a veces me caen, y a veces te creo Amor, no hay nada, no hay nada De un día, de un día, de un día, de un día, de un día Y a veces te creo, amor, no hay nada Amor, no hay nada, no hay nada Toda mi vida se apaga, el mundo se cierra Amor es sentirte y juzgarte, recuerdas que soy derogada Mi alma se pierda, quiero pedirte y juzgarte Recuerdas, amor, es sentirte en la juventud No hay nada, no hay nada, no hay nada De un día, de un día, de un día, de un día Y a veces te creo, amor, no hay nada